¿Dónde nos posicionamos, maestro? Yo creo que... Teníamos que ver con ellos los hoteles nosotros primero, arriba. Que ellos nos vengan a buscar, eso es. ¿El hotel? Por ahí que están los bolos. Vamos a coger este puentecito acá arriba. Tenemos que coger algo que tenga altura. ¿Podemos posicionar? Por ahí, por donde yo marqué. ¿Puede allá? ¿Puedes poner tu puente en el GPS? Ah, sí, sí, sí. Yo creo que es mejor, sí, allá. ¿Y si nos le ponemos en el punto más alto de la montaña? Bueno, también. ¿No pueden subir por los lados? Sí, sí, sí. ¿No le volteamos? Normal, como te quiera. Vamos a hacerlo aquí, entonces. Sube, sube, termina de subir. Sí, déjame terminar de subir. No apiamos, no apiamos. Falta, 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 para el piquito. Para que no puedan coger más altura que nosotros, de ninguna forma. Aquí, aquí, aquí. Que aquí lo vemos de todos los lados. Sí, sí. Sí, sí, jaja. Se cayó, se cayó uno. Se cayó uno, se cayó uno. No, no bajen, no bajen, no bajen, recuerden cuál es el truco, no bajen. Se cayó eso. Sí, sí, sí. No bajen, no bajen. Bueno, está bien, ese quinato lo puede cubrir por si sube. Ese tigre es un palombo, se cayó. Se cayó. Se cayó uno, sí, sí. Se nos va, porque ellos se cayen con todo, pues va. ¿Se fuen para allá con todo? Sí, sí, nos podemos ir. Atraca a ese. Mira, a ver, quítale la tola, a ver si tiene chaleco. Necesitamos y venla. Y bala. Bala, bala. Mira, a ver, mira, a ver. ¿Viene eso bien? Me cobro, me cobro, me cobro. Recarga, recarga, almita. Pues esas armas no llegan bien allá, ¿no? Esas armas no llegan bien allá, ¿no? No llegan, no llegan bien, ¿no? Muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno. Una buena, buena, buena. Que no llegan. Ey, por eso a Bayanga no saben pelear, compadre. A Batín, a loco mío. Matan a uno, matan a uno. ¿Es a Carlito le dien? No, no, sí, sí, sí. Me pongo un chaleco, me pongo un chaleco, cubro. Saca el caquito por ahí, sí, ven, sácalo. Ven, vamos a montar el del otro lado a este, ven, ven, ven. Dale, dale, dale. Está ahí, abajo de la montañita, ahí. Sí, sí, sí. Ay, recargando. Ay, Dios mío. Se me está salvando el carambola ese. Sí, 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 sí. Ha batido el detrás de la guagua, ha batido el detrás de la guagua. Buena, 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 buena. El huesazo, compadre. Hola. El hueso. Hay que mangar a Carlito para ahí, ¿no? ¿Cómo te qué? Salven. ¿Dónde está? Atre la guagua aquí. Dale. Dale. Ay, me caí, me caí, me caí, me caí. Está rodando. Me caí, casi, casi. Sube, sube. Me caí. Estoy aquí. ¿Por qué lado, por qué lado? Al lado de la... Pero tú estás batido. Muerto, 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 muerto. Cuidado, que hay una al izquierda para acá atrás. Sí, casi, casi, casi. Hay una al izquierda para acá atrás. Sube, 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 para recoger Carlitos para irnos de ahí. Sube. Cúbrame, cúbrame, que estoy guancho. Cúbrame, cúbrame. Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo. No, pero espérate, no te veo, no te veo. No te veo. Ya, ya te vi, ya te vi. Sube, sube, sube. Cúbrame, cúbrame. Me encuentro de otro lado. Nada más queda uno, nada más queda uno. Está detrás de la guagua, para acá atrás. ¿Dónde voy? Este condigo ahí no ha salido de ahí. Revisa este para ver si tiene chaleco o algo. Ese sí, sí, que yo necesito. Cálguelo, cálguelo, cálguelo. Ese es de nosotros, ese es de nosotros. Al que yo... Al que yo mate, no sé dónde. Está para allá abajo, el que queda, ¿eh? Y es que matamos, ¿dónde está? Una molotó. Yo tengo molotó. Llámala bien. Ay, sí, mirad aquí. No, no, pero está bien. Me fui, me fui ya, porque tengo Carlito aquí. Yo tenía que tirar una molotó para allá, para prenderlo, para que él se tenga que ir. Y es que no es verdad, gente. Tenías razón. No, 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 corre. Vámonos de aquí, ya. La policía tiene que estar casi tirándose. Es que Carlito es guapo, Carlito del pecho, ¿eh? De una vez. Vámonos, vámonos, vámonos. Van de O.S. ya que lo decocotan hoy, porque Carlito va de cabeza. Él cree que son de mentira las pistolas de lo contrario. Él cree que las pistolas de lo contrario son de bolita, ¿eh? El del pecho con todo. No caché a manito. Tú no oyes que somos tres. Papá, nos pueden agarrar a bajado cachando ahí y de granano. Él tendrá venda. Yo no sé si él tendrá venda, ay, Dios mío. Yo lo que sé es que Carlito anda dando el pecho, manín, a terror. Y por eso que nos lo han enviado. Ve, seas loco y ya. Ojalá que las guardes. Tú tienes dinero sucio, aunque sea dos mil. Sí, yo tengo, yo tengo. Ponte el chino, ponte el chino. En el GPS. Ponte el chino en el GPS ahí, pero llévalo. El chino. Ah. ¿El chino de aquí al lado? Ah, ¿de aquí atrás? Sí, ahí. Ahí, 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 ahí mismo. ¿Cuánto te...? Yo tengo seis mil. Yo tengo tres mil y pico, tres mil ochocientos por ahí. Ok, para que me dé a mí, yo tengo seis mil. Dale, dale, ahí, Dios mío. ¡Uy! ¡Jesús santísimo! ¿Y dónde que es la vaina? ¿Aquí mismo? No, pero la puerta de la entrada del chino. ¿En este container? ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí a la derecha? ¿Aquí? 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 ¿Aquí, aquí? Venga. Házmelo cuarto, venga. Házmelo. Y así me curó yo también. ¿Cuánto es que él cobra? Él cobra cinco mil, mani. ¿No van a dar, no? No da para mí, ¿no? Pero mejor latiéndolo a él. Latiéndolo a él y ajúntate un chaleco. No da para él, ¿no? No da. No, no, la tienen que tener a todito. La tienen que tener a todito empaquetado y no quedan 100 bales. ¿Tú tienes dinero sucio? No, no, no tengo. Te dieron, mi loco, mani. El chino es poco un duro, en verdad. Sacando bales, haciendo de todo. Le hicieron un colador. Vámonos, vámonos de aquí de una vez. Con Jolly y los tigres, ¿no? ¿Y dónde fue que nos paramos? Aquí adelante, aquí adelante. Estamos solos, gente. Nosotros tres. Güey, yo creo que tengo que ir a la casa, en verdad, porque el alma está dañada. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a prepararnos y vamos para afuera después. Nosotros tienen a todo en comisaría. Buenas. ¿Ustedes lo entienden para la casa? Ey, me copian. Yo no me voy a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Yo estoy en el hospital. ¿Ustedes? Andamos en la calle, que hubo un problema, con la policía, al parecer, y con un par de personas. ¿Pero estás sola tú en el hospital o hay más de la familia? Estoy sola. No sé qué pasó, literal, ¿eh? ¿Todo en el hospital o lo como? El hospital yo. O Sofía, el amor, no sé. Déjame comer algo, loco. Dale para la casa. Voy. Bobito en el lobby. El día se siente rico hoy. Sí, sí, en verdad. El día está rico, pero no nos conviene esa jugada ahí que le hicieron a la... ¡Guau! A la familia. Se tiran por un lago, parece. Es que, ¿por qué ellos se dividen y no piden ayuda? Es que nosotros también estábamos pichados. Nosotros no fuimos por nuestro lado. ¿Subimos pa' la casa? Sí, yo creo que lo hemos... A cambiar la arma, en verdad, porque están dañadas. A mí a todavía le faltan, en verdad. Y eso, yo he tirado pespa, pero me quedan 100 balas, na' más. Buscamos balas, igual. Pero eso no se puede quedar así. Estoy lleno, estoy lleno. Y ellos siguen chinchando en el Darcha. Estoy lleno, estoy lleno. Dique que salgamos la guapuita fúnebre. Vendré a... A... Dique que no tenemos valor. Que... Mándate tu fuerte. Eh, lo encontré a Tuco. ¿Está ahí en el hospital? Ajá. Parece que lo mandan pa' el hospital. Estaban muy graves, no lo podían interrogar. Parece que estaban graves. Sí, sí, sí. Pantera, no sé... No sé quién más estaba conmigo. ¿Están yendo a los hospitales? Falta Pantera. Eh... ¿Cómo se llama el otro? Salamanca. Lo pasamos a buscar al hospital, maestro. Sí, podemos pasarlo a buscar, pero vamos primero a prepararnos. Yo necesito chalecos. En verdad, yo también. Y yo voy a aprovechar... Vamos a aprovechar para comprar vendas. Ajá. Dios mío, gente. Hoy lo que ha habido es guerra por pila. Compramos cinco vendas cada uno. O las que no vendan. Las que no vendan. Cada uno, en verdad. Vamos allá. Vamos a cambiar las armas, que se me dañó. Casi. Ok, entonces, ¿qué nos falta? Agua, agua. Hay que beber algo. Ahí. Saco de guerra hubo hoy. No es de que quedique. Y va a seguir habiendo. Bueno. Está bien. Vamos a mandarle un mensajito a ellos. Equipo, equipo, equipo. Vamos a buscar munición. Oh, están apareciendo. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Escuchamos. Ya. No sé cómo, pero hemos salido de esta. Acabo de salir del hospital. No sé qué pasó. Nos vamos a pasar a buscar ahora nosotros. ¿Al hospital? Ya. Nos vamos a escalar ellos. ¿Dónde, maestro? Yo estoy al camino a la casa. Ok, pero déjame pagar. Te lo tenemos aquí. En comisaría, junto con Salmanca. Pero no entiendo qué está pasando. ¿En comisaría? ¿A ustedes lo tienen en comisaría preso? No, no, no. No, no, no. Dejaron ir. No, no, no. Dejaron ir. ¿Cómo es eso que están en comisaría y lo dejaron ir? Y lo dejaron ir. Exacto. Mmm. ¿Que lo dejaron ir? Pero ustedes no le hicieron pregunta ni nada. Claro, eso. No, no, no. No, señor. No, porque estaban medio confundidos. Mira, nos mandan ubicación, maestro. Dios mío, bro, ya. ¿Qué es lo que hay? 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 Esa gente me tiene interesado, maestro, sinceramente. Pero dígale. Pero dígale que no estén con un corre-corre. ¿Dónde es la ubicación? ¿Dónde es la ubicación? Eh, la ubicación de ellos es por el monte. ¿Por el monte? Sí, sí, sí. Ah, la otra es por la base militar. Porque yo me voy a quedar por aquí. Tengo un pendiente. Se me estaba olvidando. Dale, dale. Para allá también no hay problema. Ellos están... Dale. Para... Ay, mi madre. ¿Qué es eso? De poder... Dale, ellos dan. Tenemos alguna bomba remota. Chicos, ¿les espero aquí entonces? Vamos, güey. ¿Puedes pasarte un auto y veniste para el norte? Sí, sí. Sí, tenemos bomba remota. Porque estamos acá. Tráeme una, güey. Voy. Y saquen. Saquen dos vehículos. Vamos a mandarle una ubicación. Le vamos a poner una bomba a un vehículo. Y cuando ellos se peguen, pim, pam. El bomba remota es algo que es el problema, ¿qué? Dura mucho para ti, vaso, esa bomba. Tiene... Es muy lenta. Mmm. Vamos a probarla para ver. C4. No, no, no tenemos C4 de lo que explotan rápido, ¿no? Esos C4 son de robo de tienda. De robo de joyería, vaina así. Súbanse, vengan, vámonos. Pero... Pero... Pero saco un escalay, saco un escalay. Voy yo, manejo yo. Sí, sí, saco un escalay, saco un escalay. Ven el escalay. El arma, yo tengo mi arma. Mi arma está... Está un chindañado, pero está buena todavía. Vamos. Ella está buena. Vamos. Vamos allá. Vamos para el muelle. Lo vamos a hacer en el muelle. Que ahí nada más hay una sola salida, para que cuando se peguen, explote con todo. Claro, en verdad, esa gente me tienen que ir ya, o ya. Chaleco. Yo tengo chaleco, gente. Tengo pueto y tengo dos chalecos arriba. Sí, tengo balas, chalecos. Y chalecos. Estoy completo. Yo cambié el arma también. Está bien. Motor, ¿qué pasó con el motor? ¿Cuál motor? ¿Quién entonces? Dale para abajo, para el muelle. Chicos, ya tengo carro. ¿Dónde nos vemos? Dale para la playa, muelle. All right. Vestido. Con la ropa de nosotros. Recibido. Y aquí nos falta un chiste de combustible a esto. Por eso también me la acabamos explotando en bacanería. Dale, dale, avanza. ¿O qué lugar tú conoces que sea una sola salida? Así que sea chiquito. Chiquito. Tipo un subterráneo. Hay balón, ¿verdad? Hay un parqueo que es como un subterráneo. Está bien. Vamos a hacerlo en la playa, en el muelle. El que está... El parqueo subterráneo del bar. Le mandamos la uva allá. No, pero vamos a hacerlo en el muelle. Está bien. Cogimos por abajo aquí. Cogimos bruto. No, no, no. Porque doblamos aquí a la izquierda. Oye, ahora... Ya, 3. Métese aquí a la izquierda. Venga, 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 aquí conmigo. A la derecha, eh. Por la izquierda queda más rápido, ¿verdad? Pero vamos a meternos aquí. Ahí. El hueso chocó una loca. Mi madre. Ven mandándole uva. Le botó. Ven mandándole uva. Ven mandándola. Que ellos tienen que estar lejos. Bobo. No, chocó un gringo. Necesita bala. Yo tengo 500 balas. No, no. Ellos están mandando ubicación más acá. Vamos a mandársela. Venmo a nosotros. Venmo a nosotros. La guaposa le vamos a poner vaina remota. A esta. Aquí ven. A esta. A esta. ¿Cuánto hay allá? No, no. Mejor a aquella. Porque aquí cabemos seis. Para ahí, ¿no? ¿Verdad? Pónselo a esa. Esto dura mucho para flotar. Tranquilo. Pónselo. Pónselo. Sí, lo puse. Ciérralo. Baja el capo. Déjame montar, mué. Ahí. Vámonos, vain. Vámonos. 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 Súbanse aquí. Siéntalo. Yo pensé que usted quería posicionarse por los techos. No, 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 no. Vamos hasta afuera. Estoy llegando al muelle. ¿Seguís por aquí? Sí, pero no entra. No entra al muelle. Ok. Ahí. ¿Usted quiere parar los techos? Cualquier lugar no le damos tiro. Por atrás. Ahí viene y no son esos. No, no, no. Ese tiene que ser... Es un turita. Es un turita. ¿Dónde estáis, chicos? La parte de abajo. ¿Dónde hay? ¿En el túnelcito que está debajo del muelle? Por la playita. Por la playa. Por la orilla de la playa abajo. Sí, sí. En el túnelcito que está debajo del muelle. Vale, vale, vale. Aquí estamos abajo ya. De aquí se ve el vehículo, ¿no? No, no se ve. De aquí no. Bueno, maestro. Cuando ven a ver ellos entrando, nos ven primero a nosotros. Sí, esto está muy abierto. Es que es posible aquí. Esto va a estar apagado. Cuando ellos tengan ahí atrás. Cuando veamos que pasen por ahí, le damos. Vamos a ver si es que ellos llegan también. ¿Alguno de ustedes tiene gasolina? No, 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 no. En verdad no. Escríbanle que le dejamos un vehículo con una nota. Eso es lo que hay que prenderlo, ¿eh? Vale, chicos. Voy a entrar desde el lado... No, 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 entre, no, entre, no entre para el muelle. Combustible. Mira a ver qué bomba está más cercana. Vamos a entrar a combustible. No, no, se lo van a esperar. No, no le digan lo de la nota, nada. No se lo escriban. Mira, creo que ahí se ve. Está medio lejita, ¿sí, en verdad? No, no, no. Quédate por ahí por si te escuchas un vehículo o algo. Quédate por ahí vigilando, a ver, Sato. Si entra algún vehículo. Ok. Es de la otra. Sí, es para ese que yo voy, justo. Para ese que voy. Si las cámaras estuvieran funcionando de Hand Nigh y para por la zona del R&P. No, no, las cámaras están trabajando. Porque se me perdieron, se perdieron, se quitaron o se las roban. El gobierno tiene que devolvermela para ponerla. Y no podemos poner cámara en propiedad de ajena. Porque dime de dónde la vamos a conectar. ¿Cómo me va a llegar la imagen a mi casa? ¿De qué Wi-Fi la pegamos? ¿O de qué deberes? Tú sabes. Ah. Bobito. Ahí le echamos todo lo que teníamos. Vámonos, echá todo lo que tenía de gasolina. Yo le puedo echar más. Ya, ya está. Está bien, con eso está bien. Bueno, no, ven, dame dinero, sí. Usted necesita bilón. Yo puedo comprar bilón. Tiene mucho. El bidón yo creo que no está funcionando, ¿no? Claro que sí. No, pues, no, yo creo que no. Nosotros echamos combustible ahorita con uno. Dame. Ah, no, pues yo tenía uno. Dame, dame dinero, efectivo, ven. Sí, yo compré uno ya por si acaso. Mira a ver si Saúl habitó algo por allá. Vamos, que habitó algo en lo que está ahí. Negativo. Me he ubicado en uno de los techos que están junto al puente de entrada del muelle y sin movimiento por el momento. Vámonos, entonces. Maestro, ¿por qué no tiene t-shirt puesto? Me lo quité porque estábamos dando plomo con lo babaguaya. Estábamos dando plomo con lo babaguaya. Está entrando un coche rojo, pero creo que es un gringo. Ya me lo puse, vámonos. Vámonos, rato. Vámonos, rato. Yo dudo que esa gente vayan, en verdad. ¿Usted cree que ellos nos están mandando uvi cuando viene a ver? Vamos a esperar desde aquí, a ver si alguien entra por ahí. Dale. Yo creo que ellos nos van a venir, ¿no? Vamos a mandar un mensaje, a ver. Vamos a mandar un mensaje. Vamos a ver el Darch, a ver si... Si yo también... ¿Vieron el mensaje? Si, lo mandamos nosotros, somos nosotros. Coño, ok. ¿Y esa moto al dando vuelta? ¿Y esa moto al dando vuelta? ¿Y esa moto al verano casi vuelve a... ¿Vamos por ahora, en verdad? Entra para allá, entra para el piel. Va a una moto, va a una moto, chicos. Entra a una moto por el puente. ¿Usted cree que esa... Yo dudo que esa de... O que no tenía más cara ni nada. Oh. Bobito. Chicos, me copiaron, entró una moto, eh. No sé si es de ellos. Sí, pero yo creo que no, porque ese no tenía ni más cara, ni por lo que. Ah, bueno, ok, ok. Es que lo voy a entrar muy rápido como para ser un civil. ¿Y cuándo es mejor? Ahorita ellos pasan por aquí. Bueno, si pasan por aquí, lo prendemos. Yo dudo que esa gente... Esa gente ya no ha ido sin más cara. Normal. No, no, no. Tienen tan como en miedo ellos, sí. Tienen tan como en pánico ellos. Está saliendo la moto. La moto esta es muy sospechosa, eh. Pues esa moto está sospechosa. De nuevo la moto, chicos. La moto es alguien, eh. Está entrando la moto de nuevo. No, raro eso. Llegan unos carros. Sí, pasan en camiseta, pero sí que llevan la carneta para... Llegan unos vehículos, llegan unos vehículos. Sí, sí, llegan unos vehículos, pero no van a entrar directamente ellos. ¿Tres vehículos? Sí, sí, sí. Pasan unos vehículos. Ahí sí. ¿Van para adentro? ¿Van para adentro? No, no, no. Pasan para arriba, pasan para arriba. Creo que no bien. No, no, no creo, no creo. Nosotros estamos parqueados aquí, manito. Estamos escondidos. El problema es que... ¿Cómo que tenemos parqueados afuera, eh? El problema es que estás... Omega, tla. La moto vuelve a cruzar el puente. Definitivamente es uno de ellos, eh. Están vigilando, están posicionándose. Cuidado. Cuidado con el motor. La mierda está raro eso, entonces. Mmm. Se paró cerca de mi posición. No sé si me está viendo, espero que no. Está con el teléfono ahora. Mmm. No, no, en serio. Si quieren que intente abrir fuego, me avisan. Son cuatro ahí adentro. No, solo... ¿Cómo así? No, habrá, no habrá fuego. ¿Usted hay cuatro ahí? Listo, se va, se va. Está saliendo otra vez puente hacia la ciudad. Sí, está en el puente para el lado. Sí, sí, duerme el motor, pero los carros se fueron. Ellos se fueron a los carros. Yo creo que están un poco acojonados, eh. ¿Iba a volver a pasar por aquí? No, ese no tiene más... Es un motor loco. No, ese es un parigüayito. Ajá. Es un parigüayito, es. Ellos no son parigüayos, no van a entrar ya, ¿no? Tienen un miedo loco, ¿no, hombre? Tienen un miedo. Ay, mandan a U y ellos. Me lo muevan de ahí. Es aquí mismo al lado, güey. Es aquí mismo. Ay, cuidado si están en... ¿Qué pasa? No se espera, no te estoy de cuenta. Es en el garaje, en el garaje. Ya. Ah, en el garaje. Nada de eso, nada de eso. Es en el garaje como un apelo. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Qué bacano, güey. Ellos están en el mirador, aquellos están. ¿Y en las condiciones de ellos que las vamos a pelear? En el mirador. Pero por ahí se ve una montaña. Lo esperamos por afuera, maestro. Lo esperamos por afuera. Sí, vamos a esperar. Cuando ellos salgan, lo prendemos. Sí, pon el GPS. Pon el GPS. Pueden estar en el hospital de enfrente también. ¿Nos metemos nosotros por el hospital? Vamos a coger para acá arriba. Nos podemos subir en el teléfono del hospital. Por el cementerio. También. Y le decimos que no vamos a nada. Para cuando salgan, prendelos. Yo le voy a decir que no vamos a pelear a su vaina. Como ellos dicen. Como yo digo. ¿No es ahí en ese miradorcito que está jalando? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo le marco. Vamos a coger para esta montaña. Para ver. Pero ahorita de aquí, ¿qué tal? Dile a sí mismo que no vamos a pelear con sus condiciones. Yo solo te lo he oído diciendo. Muevanlo de ahí. Ponle, muevanlo de ahí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Segundo piso. Piso de arriba por el centro. Lo vi. Sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. No ponganle muevanlo de ahí. Sí, están saliendo, están saliendo ahí. Míralo, míralo, míralo. ¿Dónde estaban en el frente? ¿Dónde estaban en el frente? En el edificio. Míralo ahí. Dios, se lo eligen al hospital. ¿Estaban en el hospital, Eira? Sí. Ay, sí. Ahora está bueno de prenderlo, esto que está ahí. ¿Lo prendemos? No, 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 que no llegue, no llegue, no llegue. No vamos a llegar. Hay que esperar que yo venga en el local por aquí abajo, eh. ¿Cuatro? ¿Hay cuatro? ¿Estáis aquí en el muelle? No, 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 no. Venga, me va a pasar a la llave de la guagua. Venga, venga, venga. ¿Dónde estáis, tíos? Di qué miedo. Coge la llave, coge la llave. La tienes tú, el que está de este lado. Chicos, ¿dónde estáis? Sigo aquí en el muelle. Venga, pásale la llave, uno. Estamos en la montaña. Nosotros no fuimos de ahí. Miren a ver si están apeándose ellos. No, no, están siguiendo a saliva. De aquí, de ahí, en medio. Uno cruzó para el frente, que estaba en el lado del milador. ¿Le podemos subir a eso por la puja? No, 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 no. Díganle que no vamos a pelear con sus condiciones. Que se vayan de ahí. Yo lo dije ya, yo lo dije. Yo se lo dije todo eso. Escribile de nuevo, muévalo. Sí, qué miedo, escribile. Escribíselo, escribíselo, escribíselo. Pues le muévalo, que no vamos por ahí. Chicos, dadme una ubicación para ir. Estamos en el cementerio, bro, pero no venga porque te van a ver. Te date por los alrededores, por fuera, por allá. Vale, vale, vale. Con un franquito de aquí, ahí, ahí, ahí. Le damos a ese que está ahí, a ese. A ese. Vamos a ver, si ellos salen con los vehículos por aquí, los guacos más de una vez. La bala nos va a llegar como quiera. A la calle, sí, a la calle sí llega aquí, si salen por aquí. No, que llegue, si es que salen por ahí. Tranquilo. Tienen que conseguir un franco, sí, loco, va a tocar. No, ellos están encaramados todos en ese hotelcito, ahí en ese hospitalcito. No, vamos a ver. No, 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 no. ¡Corre! 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 ¡Vámonos! No, no. Doblamos para acá. Doblamos para acá. Aquí ando. No, no, no. Doblamos para otro lado. Vámonos. 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 ¡Sale otro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! Fui yo. Fui yo. Más llegan. Más llegan. Más llegan. Llegan. No gastan balas. No gastan balas. Que no llegan. Le bajamos, maestro. Le posicionamos atrás. Vámonos. Vámonos. Sí, vámonos. Le bajamos y nos le posicionamos atrás. Sí, vámonos de aquí. Que ellos van a querer venir para acá. De la guagua. Venga, venga, venga. Vamos a posicionarle donde yo estaba. Normal. Estoy subiendo, no. Ellos se fueron ya de ahí. ¿Dónde se mu...? Donde ustedes están. Que no los veo. Están disparando ellos para acá. Vámonos. Sigue gente en el techo del hospital. Vámonos. Estamos allá, normal. Ajá. Devolvíanse, devolvíanse, devolvíanse. Baja, baja por este lado. Concha, le dame un techito, mano. Viste la trampa que no tenían. Para que crucemos para aquel lado. Para prendernos del otro. Sí, para prendernos del otro. Cualquiera llega por atrás. ¿Qué hacemos, maestro? Dobla la otra calle a la derecha. Aquí. Ajá. Sigue a la derecha. Y párate de la esquina de ella. Espérate que el chino te atrasa. Sigue, no, no, dale para atrás. Dobla a la derecha. Yo me agacho aquí, cualquier cosa. Ellos están allá a la derecha. No, 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 no. No te dejes ver. Ay, ellos no están para allá atrás. Creo que se que se fueron para allá atrás ellos. Dame la volanta. Pásate para atrás, ven. Está full. Le decimos... Bueno, que... O sea, es verdad. Le decimos que no vamos a la calle. Ah, bien. ¿Usted cree que esa gente está ahí? Estamos en desventaja porque ellos andan entre carros. Nosotros somos cinco, nada más. Vámonos. Y andamos en un solo. Sí, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos aquí y muémoslo, vámonos. Nosotros nos vemos en igualdad de condiciones. Y ni así tienen valor. Ajá. Somos seis, en verdad. Ellos son como doce. Son el doble. Le decimos que lleguen al pie, la wey. No van a llegar a nada. Explota la vaina esa. No van a llegar. España. Dime. Dale para la casa. All right. Ah, bien. Cualquiera hace parte del sacato, cerca de allá. ¿De donde ellos son dueños? Antes de irnos, verdad. Con la presión. Dale para allá, para explotar un par de tanques, un par de vainas. Sí, sí, sí. Dale para allá, que vamos a enseñar a respetar. Que la calle, la calle de nosotros, eh. Normalito. Ya ando con un pain de cien, loco por el vaciazo. Lo hago uno, eh. Dale para allá. Normal. España. Normal, eh. Sí, sí, te escucho. ¿Para dónde cogiste? Estoy yendo para la casa. Ah, bien. Nosotros vamos... Dale. Después de la prisión, dale para allá. ¿En qué tú andas? ¿En qué tú andas? Marca la UV, derecho. Ah, ok. Está bien. Más cerca. Hay que quitar esa UV. Sí. Ahora explotamos un par de vainas ya, para calentárselo otra vez y nos vamos. Ahí es, para allá. ¿Tú crees que si le mandamos la UV cerca de esa zona, no te crees que ellos lleguen? Cerca de, de, de para acá, para palito. Ellos van a llegar. Pero no sería bueno mandárselo, porque estamos entre ventajas, andamos como atrás. Exactamente. Ahí es lo que se hace el lío, eh. ¿En verdad, maestro? ¿Podemos ir a buscar otro carro? Vamos a reclutar mañana, sí, en verdad. Dale, vamos a buscar, vamos a buscar el Calais, dale para la casa. Métete por ahí por esos montes, como yo te enseñé. Dobla aquí, sube en este monte a la derecha. Ellos son montes para caer en verdad, porque no nos hacen nada de nada. Sube suave. Ay, mi madre. Se mató el chino. No, se mató. Yo te dije. No te apulas, que estos chinos lo hacen bacano a donde yo vengo. Siéntate bien. Dale para allá. Dale para allá, déjame sentarme. Me mató el chino, dije yo. Vámonos así. Vámonos. Népido. Esto no hubo. Dije, qué májala. Dije, qué sé yo quién. Ahí no había forma. Vámonos en el Calais. Ahora sí, saquemos dos vehículos y hacemos el desastre. Ajá. Claro. Me saco una escala ahí. Tú no tienes flow, tú no tienes flow. Tú no tienes flow nada. Vámonos. Dale para allá. Dale para allá. Párate, párate, párate. Vámonos. 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 Ahora sí ven. Venga, vengan dos aquí. Ah, los carros. Sí, en verdad los carros corren más. Sí, es mejor, es mejor. Sí, en verdad, en verdad. Ven. Ay. Guau, un carro de dos pisos. Súbete aquí. Eso es nuevo ese. Esto es lo nuevo que está con Mercedes. ¿Qué es? Doña Mercedes. Tú no tienes flow, tú no tienes flow. Vámonos. ¿Cómo que no? Un, 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 un preso cayen adentro. Cortá de tigre. Venga, por tigre. Adiós, pero estamos nuevos. Cayeron presos adentro ahí. Le manda saludos al primo ahí. ¿Presos a dónde? 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 ¿Presos a la mala? ¿España? ¿A la banca? Sí, estoy a dos kilómetros. ¿De la casa? Dale pa... Dale pa... Dale pa... Dale pa... Dale pa... Dale pa... ¿Es el vehículo de los muchachos? Ok. Sí, sí. Sí. Oh, sí. Cualquiera le manda a UV cerca de ella, en verdad. Tú no tienes flow, tú no tienes flow. Vamos a explotar un par de vainas, ya. Le mandamos a UV, si quiere que frene, si no, nos vamos, ya. Pero le hacemos el reguero para que frene la pola. Ah, está. ¿En qué postal estáis, más o menos? Por el... Vamos ahora por el hotel, donde sea el malo problema. Ok. Ok. Ok, nítido. Ponch, 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 ponch. Vamos allá. Va, 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 va. Eh, 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 eh. Estaba en el auto con el Duco, que de repente está al lado, vea. Plomo para arriba. Plomo, plomo. No. Extraño a Pantera, me siento sola, así que ella no está. Chicos, ¿debería cambiar de carro por uno de la familia o qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que lo cambie, porque él anda solo. Diemos L. Ok. Digo, porque usted se queda de la casa ahora. Me paso y lo cambio entonces. Sí, sí, sí. Le mandamos a UV. Aquí, en el medio de la calle. Tú ahora que sabes. Sí, si podéis, mejor. Se la manden. Gracias. Poli Cell, que escuchen, hay poli. Están explotando los, 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 los vainas. Espérate, que ha caído tanque más. Es todo tanque, así mismo. Vámonos, vámonos. Plomo, 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 plomo. Para este lado, hay tanque, para acá, para este lado. Es tanque, por ahí. Es tanque, para acá. El verde a la derecha, ahí. Cualquiera le espera por donde... ¿Usted cree que ellos lleguen? Porque le mandamos a la UV en el medio de la calle. Vamos a poner un carro, lo de eso. A explotárselo en la casa, al entre lado. Creo que no sabemos si sacarse de ellos, en verdad. ¿Usted cree que ellos lleguen, maestro? ¿Que si yo creo que? ¿Si usted cree que ellos lleguen? Oh. Hay que ver. Hay... Hay que ver, nunca se sabe. Cualquier... Lo podemos parar por una montaña a ver. Y si no llegan, nos vamos, normal. Los tanques de gado, los babaguayos. También. Mono, mono, mono. Oye, digo que se murieron. Poli, poli. Listo, chicos. Voy en escalade. Voy hacia el hotel de los problemas, pues. Vengan por aquí, vengan por aquí. Síganme. Ya se la calentamos la zona, nítido. Síganme. Es que se la estamos calentando heavy. Ellos querían mucho chaleco para eso. Era para poder tener, para que rías con nosotros y declararnos la guerra. Ellos estaban en DEMA de ese rato. Yo no escucho la poli, ya. Delen por aquí, ven. ¿En qué carros vais, equipo? Andamos en dos, Mercedes. Dos, ese es en detrás. Me voy con la escalade yo. Carro, ven en carro. Vamos al tajo, lo damos ya. Chicos, ¿por dónde yo os encuentro? 087. Se la calentamos heavy. Mira cómo están buscando. Ellos no van al Sandy, que nos morimos. Vámonos de aquí ya, que está ya. Sí, vámonos de aquí. Ya todo está caliente. Y ya, como quiera, se llega en la poli, lo que se puede meter. Últame a vehículo. ¡Bangue, mamá! ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡Te doné, te doné, te doné, te doné, te doné, te doné. ¡Ay, caigo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Vámonos ya, ya vámonos. Eh, no he escuchado el flow todavía Chicos, me informan si que me dé posición Estoy llegando ya Vámonos, vámonos Está cerca la poli, vámonos ¿Para dónde vais? Venga, venga, venga Venga, venga, que están cerca Ya, 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 vámonos de ahí Que se calentó feo, feo, fue Dale, dale, dale pa' la casa, dale pa' la casa Ok Eh, y este carrito me gusta, en verdad Como se maneja en la canería Se maneja heavy Que no hay salida, tú dices Es verdad, you are right You are right ¿Y cuándo fue que nos metimos? Ven Pobre paña, lo tenemos dando saco de vuelta De verdad, lo tenemos dando saco de vuelta El pobre paña Cogemos highway pa' acá Vamos allá Babayaga y los barriles están diciendo Estoy cansado, jefe Estoy cansado, jefe Ya, tienen que estar diciendo así mismo, ¿verdad? Pa' que te cloro Estoy cansado, jefe Jefe Lléveme suave, jefe Jefe, por favor Jefe, vas de aquí Jefe Ya Descansa Descansa Así que tiene que estar Babayaga Y los tanquecitos rojos de ahí Que cada vez que lo llenan de gas De nuevo lo explotamos A ver qué están ellos Mmm Los Anunaki Los Anunaki Los Anunaki tienen algo que ver con Babayaga Porque los Anunaki eran el hijo del gringo Y Babayaga trabajaba con el gringo Están relacionados ellos Él conoce a los Anunaki Yo estoy aquí en la casa Estamos llegando nosotros Estamos llegando Ya Babayaga conoce a los Anunaki Lo único de Babayaga es un loquito Babayaga no tiene power Él era El El ¿Cómo se llama? El matón del gringo El matón Y ahora Dice que el gringo está muerto Dice que el matigre Dice que el matigre Ahora que él se encarga de todo Ahí Aló Como no me dio control Ese carro en el aire Yo tiro la cabeza Para atrás Y la cabeza lo estabiliza Normal Uh 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 Válvaro ¿Vieron qué entrada hay? Aló ¿Qué manolín? Buenas muchachos What a day Ay No lo choques Que se le sacata a Manoli Ay 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 ¿Qué dijeron ellos? No, no, no Dios mío Pero lo más raro de todo Es que el traductor Nunca más se ha aparecido Y él era muy cercano al gringo Es verdad Cuidado si él se la envió Al traductor También Para mí que fue babayaga Que le dio para abajo a los dos En bacanería Para mí que fue babayaga Ustedes saben verdad Que hoy fue un trabajo exitoso Y esta familia Con menos número que ellos Lo estamos poniendo a bebear Guay Y ha dado mejor resultado Mañana reclutamos Otro integrante No se diga más Hablamos mañana Se me cuidan Buen trabajo Ah Y se paga Se paga mañana también Doble, doble Nítido Va 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 Va